Pero David, todo ello nos enfrenta también ante una perspectiva en la cual hay que echar imaginación. Por ejemplo, un término muy de moda es el de las disrupciones, es decir, la ruptura de procesos tradicionales para introducir otros nuevos. Por ejemplo, en el caso de los festivales, la posibilidad de vender entradas de un público virtual que no va a asistir físicamente, lo cual aumenta el taquillaje de una forma increíble. Exacto. Yo lo que creo que tenemos que cambiar es el modelo de negocio, la mentalidad y el modelo de negocio. O sea, no podemos pensar, todavía se siguen haciendo recuentos de butacas, el ticketing, todo ese tipo de estrategias que son muy válidas y que son necesarias. No hay que eliminar nada, al revés, hay que sumar, hay que aportar nuevas, como tú bien dices, nuevas formas de intentar que la música llegue a más gente. Esto también hace que, como pasa con la oferta y la demanda, esto hará también que los precios sean mucho más bajos. Porque yo también entiendo, aunque cada orquesta prácticamente hoy en día tiene sus abonos para jóvenes, yo lanzo desde aquí una idea, o sea, el intentar hacer algún tipo de conciertos. Ahora, por ejemplo, a través de Facebook se puede hacer live streaming sin ningún tipo de problema y de hacerlo asequible para todo el mundo. Tenemos que cambiar un poquito la mentalidad de la propiedad, de esto es mío y aquí no entra nadie porque para entrar hay que pagar. No, la música es de todos y hay un ejemplo también de un compositor de Juan Antonio Simarro, que él, hablábamos antes también de este tipo de músicos, que él cuelga su música y la puede bajar todo el mundo y la puede compartir y tocar en cualquier momento. Entonces, me parece una idea fundamental porque evidentemente las ganancias llegan por otro lado. No tiene que ser el público el que tiene que pagar su entrada para que una orquesta subsista, por ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar completamente y radicalmente la forma de pensar y tenemos que pensar también que esto no es un negocio, es una labor social la que tenemos que hacer.